El Espíritu Santo Bueno, a las personas que nos están viendo en esta transmisión, hace unos momentos tuvimos algunas dificultades técnicas, por lo que se vio interrumpida la transmisión. Nos encontramos nuevamente aquí sobre las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde hace unos momentos autoridades estatales, así como personal del Instituto Nacional de Migración, arribaron con una gran cantidad de migrantes. Se trata de alrededor de entre 60 y 90 inmigrantes indocumentados que arribaron o que se desplazaban rumbo a esta frontera de manera irregular a bordo de los vagones del ferrocarril. Ya las personas están siendo ingresadas a las oficinas del Instituto Nacional de Migración para iniciar su proceso de deportación. A las personas que se van uniendo a nuestra transmisión, les informamos que nos encontramos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración que se ubican en las instalaciones del Puente Internacional número 2, donde hace unos momentos las autoridades estatales, así como las autoridades del propio Instituto Nacional de Migración, trasladaron una gran cantidad de inmigrantes que viajaban de manera irregular a bordo del ferrocarril, de los vagones del ferrocarril. Bueno, debido a que hace unos momentos varias personas, varias familias que viajaban a bordo de estas camionetas en las que fueron trasladados hasta estas instalaciones, intentaron ingresar al Puente Internacional número 2 para cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. Se provocó el cierre momentáneo del pase rumbo a los Estados Unidos. En estos momentos ya se controló la situación, afortunadamente ya están ingresando a estas personas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para iniciar su procesamiento por ingresar de manera ilegal al territorio nacional. Bueno, muchas de estas personas, muchos de estos inmigrantes argumentan que traen su permiso que les otorga las autoridades federales. Sin embargo, esta mañana se tuvo una reunión con el director general del Instituto Nacional de Migración, quien mencionó que efectivamente se les dio los permisos para permanecer de manera legal 30 días en el país en lo que resuelven su estancia legal. Sin embargo, este documento no tiene ninguna validez si tratan de ingresar a los estados fronterizos de México, por lo que una vez que estas personas ingresan a los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Durango, bueno, pues pierden prácticamente la vigencia de los documentos y prácticamente se convierten en residentes ilegales, por lo que podrán ser deportados por las autoridades. Audiencia, pues esta es la situación que se está generando en estos momentos en la ciudad de Piedras Negras. Yo los invito a que le den like a nuestra página de Periódico Zócalo para que estén ustedes bien informados de todos los hechos relevantes que se registran en nuestra región. Les informa para Periódico Zócalo Piedras Negras, Gerardo Sánchez, que tengan muy buenas tardes. Se registró un fuerte motivo por parte de los migrantes, el gobernador de Teca. Bueno, pues anteriormente, en este tramo, el gobernador de Teca.